Arrancamos con una segunda temporada de recetas para mamá sana. Hablando a cámara, así que ahora me van a escuchar. Vamos a hacer un guisito de lentejas muy liviano, calentito, rico, nutritivo, pero liviano. Viste que siempre querés comer un guiso de lentejas y decís, ay que ve, de la panza no puedo más. No, este guisito es súper fácil, súper rápido y re liviano, te lo prometo. Lo primero que tenés que hacer, que es muy importante, es remojar las lentejas. Yo las remojé anoche y hoy están blanditas. Primero arrancamos picando toda la verdura. Si tenés toda la verdura picada, es todo mucho más fácil. Una vez que tenés la olla caliente, agregás el aceite y ponés a freír la cebolla. El primer ingrediente que vamos a poner siempre es la zanahoria o los vegetales más duros. Podés agregarle los vegetales que tengas en la heladera. Yo en este caso, por ejemplo, no tenía morrón, entonces no le puse, pero vos podés ponerle morrón de los tres colores que quede espectacular. Acá tengo choclo, acá tengo también unos zapallitos. Esto iría última por el zapallito, es bastante blandito. Y después tengo hongos, que a mí me encanta. Esto lo que hago es los cuartos cuadrados y los pongo casi al final para que no se desarmen. El choclo podés usar el que quieras. Podés usar en lata, podés usar congelado o podés usar el fresco que lo desgranás. Lo que es importante es que si usás el de lata, lo laves bien para sacarle todo el sódio que tiene como conservante. Pero ponéle choclo que queda re lindo, el amarillo me quiso. Una vez que mezclás todo, condimentás. Le pones lo que quieras. Yo le pongo un poquito de sal, comino, pimienta, pimentón. Todos estos quedan espectaculares. Y después, las lentejas. Saltás un poquito más las lentejas para incorporar a la mezcla que tenés. Y después vas a agregar el agua. El agua va de a poco. Y si es posible, que sea tibia. Si es tibia, va a tardar mucho menos en cojerte la preparación. El agua la tirás de a poco para ir viendo cuánta cantidad de líquido necesita tu preparación. Así decidís si querés una preparación un poco más salsosa o una preparación un poco más sequita y más guiso. Cuando no necesitas más agua, fijás la cocción de la lenteja. Si la lenteja está blandita, tu guiso ya está hecho. Miren qué espectacular, qué cantidad de colores. Si querías ponerle carne, no hay ningún problema. La carne se la pones cuando está saltando la cebolla, para que la carne esté bien cocida. Y después agregás todos los demás ingredientes. El otro día lo hice con jamón y quedó espectacular. No se imaginan el aroma que tiene. Es una delicia. Lo pueden servir en cazuelas o lo pueden servir como acompañamiento de cualquier carne. Nos vemos en la próxima receta.